Desde que era pequeñina, yo siempre quise cantar. Es que lo llevo muy dentro, un sentimiento de libertad. Cuando escucho una tonada, ya no me puedo aguantar. Y lanzo mi voz al viento, que en un momento me hace soñar. Y lanzo mi voz al viento, que en un momento me hace soñar. Ay, vuelito del alma, yo por ti cantaré. Quiero darte las gracias, decir que nunca te olvidaré. Ay, vuelito del alma, tú me das la ilusión. Y te llevo conmigo, siempre prendido de corazón. Cuando estoy con los amigos, siempre me gusta cantar. Y también en el colegio y en las fiestas del lugar. Soy feliz cuando yo canto y no lo puedo explicar. Lo que me invade por dentro, que en un momento me hace soñar. Lo que me invade por dentro, que en un momento me hace soñar. Ay, vuelito del alma, yo por ti cantaré. Quiero darte las gracias, decir que nunca te olvidaré. Ay, vuelito del alma, tú me das la ilusión. Y te llevo conmigo, siempre prendido de corazón. Ay, vuelito del alma, yo por ti cantaré. Quiero darte las gracias, decir que nunca te olvidaré. Ay, vuelito del alma, tú me das la ilusión. Y te llevo conmigo, siempre prendido de corazón. Gracias.